¡Ey, Braster! No, Falgan, no. El Ey, Braster son los días bonitos, tío. Hoy no es un día bonito. Hoy es. Hoy, Ey, Braster. Hoy, Ey, Braster. Dice, ojo, parkour tiene que irse. Nuevo parkour no recomendado para mancos, así que Braster ve saliéndote. Con meta NF, suerte, caras de culo. ¿Suerte, caras de culo? ¿Encima de todo? ¿Encima de todo insultando? ¿Qué opinas, Braster, de que te haya llamado manco Irene? Moderadores. Irene. Eliminar. ¡No! ¡No, no! Se acabó. Esta historia se acabó. Fue bonita mientras duró. ¿Qué dices? Sí. ¿La has quitado de moderadora? Mira. Sí. ¿La has castigado y quitado de moderadora? Sí. No tienes corazón, tío. Ya. Tu corazón es oscuro como la noche. Ni ganas de vivir. Tu corazón es oscuro. No tienes corazón. ¿Y todo lo que te amo, Fargan? ¿Eso no es tener corazón, tío? No tienes corazón, tío. Como... Vaya. ¿Quién era el que no tenía corazón? El hombre de hojalata, tío. El hombre de hojalata no tenía corazón, Braster. A ver. Y quería un corazón. Bueno. Bueno, ya estamos. ¡Ah! Ilegal. ¿Qué es esto? Ya estamos. ¿Qué es esto? Irene fumadas. Irene fumó, fumó antes de este parco. Adiós. ¡Ay, Dios! Vale. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? No. La verdad. Ir a toda velocidad y darle a la moto para delante. En vez de empinar... Tienes que darle a la moto para delante. ¿A la moto para delante? Sí. Hazme caso, hazme caso. Ah, para dar una voltereta. Vale, vale. Hola, Fargan. ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Si lo he conseguido! ¡Ojo! ¡Lo tengo! Para dar una voltereta, no. Uf. ¡Cuidao! Cuidao, cuidao, cuidao. Me da miedo coger esta moto, pero yo soy un valiente, tío. A ver... Fargan. ¿Qué eres? Da voltereta ahí sin miedo. Miedozo, miedica, tío. ¡Ojo! ¿Lo tienes, lo tienes? Buenísima. Claro que lo tengo. Sí, yo que lo tengo, ¿sabes? Yo digamos que he tenido un accidente, ¿eh? He sido terrible. Terribilis. Muy bien, muy bien, Irene. Cara de sapo. ¡Eh! ¿Cómo? Cara de sapo. Está bien, ¿verdad este? Que te viste revoltoso, ¿eh? El revoltoso de la jipeta, tú. Te he visto juguetón ahí, ¿eh? Te he visto juguetón con la moto. Sí, sí. Los saquitos, tío, estos. Te he visto muy juguetón con los saquitos. Son unos primones. Te he visto juguetón con los saquitos. ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado? Te has teletransportado, tío. ¿Qué es esto? Hostia. A ver, a ver. Vale, vale, vale. Vale. ¡Hostia! Se me lió. Me cago en los mengues, tú. Vale. Me cago en los mengues. Hay que caer por aquí. ¡Vale! No, por hacerlo rápido. Si es que soy... Soy un... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Se te está liando, ¿eh, Braster? Vale, vale. Sí, nada, pero lo tengo en verdad, tío. Lo vi, lo vi, Braster. Aquí hay que ir muy rápido, ¿vale? A la mala me hago la trampa y empa el culo, tío. Hay que ir muy rápido, Braster. La sucia rata está. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Ay, 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 ay. El punto tan cerca. Pero, Irene, y estos bugs. Irene, es que podía saberlo he hecho más justo, hija. La madre que te parió. Como se nota que te gustan las cosas bien justas, ¿eh? ¿Cómo? Así, así te lo digo, así te lo digo. Lo que te ha dicho. Le gusta justa. Me voy a caer, lo sabe todo el mundo. ¡Oh! Lo tengo. No, no, no. Terrible, terrible esto. ¿Tú te crees esto, tío? Mira, mira, mira. ¡Ah! No toques. ¡Vamos! Lo tengo, tío. Te está complicando un poquito, ¿eh? Mira el bug, tío. Mira el bug. Braster. Mira el bug, tú. Braster manco te pone en el Zeppelin, Braster. Y la verdad es que... La confianza da asco. O sea, tú dale la mano a una rata y al final te come hasta el hombro, tú. Te come el queso. Te come el donut también. A ver, Braster. Te está llamando manco, pero sí que es cierto que se te está complicando un poquito hoy la carrera, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Se me está complicando, se me está complicando. Vale, lo tienes, lo tienes ahí derecha. Te dejas caer ahí, suave, suave, suave. ¿Suavito? ¡Adiós! Terrible, terrible accidente, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¡No! Se cae el agua, vamos. Esto está... No, no, no. Me he caído, me he caído. Vale, vale. Estoy aquí. Yo veo que tienes el agua hasta el cuello. Hasta el cuello. Sí, sí. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vale. Es que no me fío de las ratas. Tengo que verlo, ¿sabes? Rápido, 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 rápido. Vale. Tenía que verlo, tío. Y nada, ya tienes aquí... Nada, saltar y listo. Ah, eso tienes que saltar por la esquina. Es muy pícara, ¿eh? ¿Cómo que saltar por la esquina? Ha sido muy pícara aquí, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Cómo que saltar por la esquina? Saltar, saltar. Ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, recto. Me cago en su vida, tú. Flipas, ¿eh? Y mira lo que pone en tu Zeppelin, ¿eh? Arriba. Es terrible eso, ¿eh? Es terrible. A ver, a ver. Blaster manco. Vale, vale, no, no. No, no, maravilloso. Maravilloso. Oh, a ver. Maravilloso. Eh, ¿dónde vas? Hostia, que es por aquí. Hostia, que es andando, que es andando. Claro, claro. Hostia. Los dos a la vez. Qué frenazo. Frenazo en seco. ¿Lo tienes? Sí, hay que ir al mundo. Esto lo sabemos. A ver, voy a sacudirme el polvo. Un poquito. Esto es por aquí. Hostia. Te dejas caer. Perfecto. Hostia. Hostia. ¿Estás bien? ¡Hostia! No, me he ido al agua. Estoy bien fresco. Me fui al agua, Braster. No. Pero bueno, estoy viendo, estoy viendo que hay por aquí, por debajo. ¿He comido al agua? ¿Si está cerrado? ¿Cómo? Te has bugueado. Me he bugueado, Braster, tío. Te has bugueado, seguro. Lo tengo. No, tío. Me bugueé. Lo tengo, tío. Vale. ¿Qué haces? Como que, ¿qué hago? ¿Me estás esperando? Ay, qué rato de laburatorio, chaval. Me estaba esperando la rata. Venga, te doy cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Me estabas esperando, rato. ¿Qué rata? ¿Cómo me estabas esperando ahí? Escondido. ¡Hagan! Aparte. Eh, que no me des, no me des, no me des. Que solo vengo a verte. Que solo vengo a verte, babosa. A verte de mi camino. Que solo vengo a verte. ¡A verte de mi camino! ¿Qué me estabas esperando? ¿Me estabas esperando ahí quietecito? ¿Qué rata? ¿Has ido nadando? He ido nadando, Braster. Madre mía. Irene, luego dices, eh. No, pero es que me he bugueado. He salido por una pared. Ninguno de los dos lo ha hecho, tío. Hostia, ¿qué es esto? No me lo puedo creer. Hay que pillarla abierta encima de todo, tío. ¿Qué? Irene. Podemos ir despacio. Creo que es mejor ir despacio, eh. Yo creo que también. Irene, la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que se fuma, tío? La cebolleta, tú. ¿Se fuma cebolletas? La cebolleta es su madre, tú. Del armario de las especias. Eso se fuma la Irene, tío. Las especias, tío. La cebolleta se fuma, tío. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué Wall Rider es este, tío? Es que esto es más fino que un pepino. ¡No! Lo tenía ya, tío. Se me ocurrió una idea, eh, Braster. Puede ser... Puede que sea ilegal, tío. ¡No! 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 Sí, sí, no, 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 no. Es despacio, tío. Es despacio. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi lo consigo, tío. Casi lo consigo. Es despacio. Tengo ahí, ¿sabes? Como en plan despiste, eh, la rata. ¿Qué rata que es? Te he dado cuenta. El turbo es pa' despistar. El turbo es pa' despistar. ¿Qué rata es? ¿Cómo se nota que le gusta el queso gru... Gruyer? Hostia, pues no, ni lo he pillado. Me ha estafado aquí, eh. Ha habido estafa. Ha habido robo, eh. ¡Oh! ¡Venga! No, tío. De verdad, estoy de los bugs. Hoy hasta la ponga. Hasta la poronga. Hasta la ponga. Hasta la ponga. Ha habido robo aquí, eh. Mira, otro salto, tío. ¡Eh! Hay robo, tío. Pero si no se... No se... No se queda. No se queda en la pared. Creo que sí que hay que coger el turbo, eh. Puede ser. Creo que sí que hay que coger el turbo, Braster. Venga, vamos a probar el turbo. Me tiene hasta la ponga. Creo que sí que hay que coger el turbo, eh. Irene y sus fumadas de apio, tío. ¡Uy! ¡Uy! Si me llego a quedar ahí, lo hago, tío. Si me llego a quedar ahí, lo hackeo. Me lo puedo creer. ¡Eh! ¡Estaba la puerta cerrada! La puerta... A mí también cerrada, tío. ¡Qué asco que me da! Irene, de verdad, me da mucho asco, eh. ¡Lo tengo! ¡Uh! Parkour y tus mierdas me dan mucho asco. Hay que coger el turbo, Braster. Cien por cien. ¡Me cago en la hostia! Me tiene hasta la verga hoy. Hay que coger el turbo, eh. Cien por cien real. No, fake. ¡Hola, hola, hola! Bueno, 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 bueno. Torciendo para la izquierda y se me va para la derecha. Bravísimo el... El ratkour. ¡Mirad, una rata! ¿Qué dices tú, Inútil? Una rata saliendo del agujero. ¡Miradla! ¡Hala! Ahí salió la rata. Ni lo he cogido, tú. Braster, ya sé cómo ayudarte, Braster. Vale, a ver. Braster, tengo un queso en el bolsillo. Si lo quieres... Tengo un quesito en el bolsillo. Si lo quieres, tienes que venir donde estoy yo. ¿Quieres el queso? ¿Te apetece un poquito de queso? Espera, ¿qué tipo de queso? Gruller. ¡Ni-ni-ni-ni! Tengo un quesito... Mozzarella. Mozzarella, eh. ¿Mozzarella? ¡Mozzarella, Braster! ¡Ni-ni-ni-ni! Lo conseguiste. Lo sabía que... Sabía que intentándote con el queso... Ibas a conseguirlo, Braster. Pero si te ha atropellado, tú. Te he mandado a Burundi. Sabía que el queso te iba a llamar la atención. ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¿Cómo? Eh... ¡Ah, que esto es andando! Eh, no puedo subir. ¿Pero por qué no puedo subir? Eh, yo te voy al otro lado, Bargan. ¿Qué trampa es esto? ¿Qué clase de brujería? ¿Qué clase de brujería es esta, tú? ¿Qué clase de brujería es esta? Pero qué hija de perra, tío. Es que... Es que se las sabe todas, tío. ¿Qué clase de brujería es esta? Se las sabe todas, tío. Ah, ya se lo... ¿Hay que ir por arriba? ¿Qué clase de brujería es esta, Irene? Es que es una... La bruja piruja, tío. ¡Lo tengo! ¡Uh! 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 ¡Oh my god! ¡Eh! ¡Fargan! ¡Oh my god! ¡Lo tengo! Está teniendo... Está teniendo mucha suerte Fargan hoy, ¿eh? Me he pasado todos los puntos. Puede que luego me haga NF, pero... No creo, no creo. Las carreras de Irene son... Son terribles para mí. ¡Uh! ¡Cómo lo he pillado! ¡Cómo lo he pillado! Buenísima, crack. ¡Cómo lo pillé! Irene, yo no sé si sería así, pero... Si no era así, pues... ¡Joder, ¿sabes? ¡Eh! Terrible. ¡Hostia! Me paso. ¡La carretera, la carretera! ¡Me paso, me paso, me paso! Me pasé. Pero lo tienen, ¿no? No. ¡Oh! Me caí al agua. ¿Al agua? Al water. Me caí al water, tío. Vale, vale. Al water. Water, water. No es water, es water. ¡Vamos, Fargan, tío! Voy para la carretera. ¡Directito al punto! ¡Oh! Te he disparado para que no te pasases, ¿eh? Me ha disparado porque eres una rata. ¡Hostia! Para que no te pasases. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vas a hacer? Pero, bueno, pero ¿y esto qué es? Es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha y así. ¡Izquierda a derecha! ¡Uh! ¡Ja! ¡Izquierda a derecha! ¡Gallinas estresadas! ¡Gallinas estresadas! Lo tengo, ¿eh? ¡Buena, buena! Irene, mira por dónde me pasa tu parkour. ¡Oh! ¡Lo que te ha dicho! ¡Fuerra los huevos! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Caer aquí? ¡Sí, caer! ¡Uy! ¡Mucho agua, eh! Mucho water. ¡Mucho water! Hay un poquito de water en mi parkour. Eh, ¿y estos garajes aquí en medio? ¿Quién? El concejal de urbanismo no lo admite, ¿eh? No. La construcción de garajes esos no... Está muy descontento el concejal de urbanismo, ¿eh? Vamos, Fargan, que de genial. Que tú lo haces fenomenal. ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! Estoy interlatable, ¿eh, Braster? ¿Qué cojo...? Estoy interlatable, Braster. Interlatable. Intertable. 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 ¿Entro qué? ¿Entro table? ¡Eh! ¡Qué rata! ¡No! Me habías puesto una mina, rata. ¿Cómo? ¡Me pone que te has marchado! ¿Cómo? Me pone que te has marchado. ¿Cómo que? Me pone... Fargan se ha ido. ¡Es verdad! A mí me ponía... ¡Es verdad! ¿Por qué? No, Braster. ¡No, tío! Irene, tus cargas son tan mierdas que hasta nos tira de ellas. Imagínate. De todas maneras, quedaban dos puntos. Así que, si quieres, la terminamos cada uno por separado. Vamos a terminarla, Braster. Vamos a terminarla. A ver la meta. A ver quién hace antes la meta. Terrible. No vamos a poder... Cuando estés en el último punto... No vamos a poder ver... No vamos a poder ver si nos hacíamos en EF, tío. Es que repetir toda la carrera ahora otra vez es un rollo, ¿eh? No, es terrible, Braster. Dilo, dilo. Es terrible. Es terrible. No terrible. Es terrible. Nos ha echado la carrera, tío. Sí, tío. Pero no por nuestra culpa, sino por la de Irene. Sí, sí. No tiene más. No tiene más, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa con las carreras de las ratas? Bueno, hay unos cajones aquí, Braster. Sí, sí. Os he visto. Ya he caído, ¿eh? No en los cajones, sino... Yo me los he pasado. Estoy en los carros estos. En los carros he caído yo. Yo los carros los llevo bien, ¿eh? De momento. Me cago en la leche. Vale, vale. He hecho los carros sin caer. Muy bien. Joder. Qué crack. Yo he caído ya dos veces. Vale. Yo ya estoy llegando al punto. Aunque el mar está subiendo. Me tengo que dar prisa, tío. Estoy bajo... Está picada la mar, ¿no? Está muy picada la mar aquí. Bueno, 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 bueno. Espérate que me reinicia, ¿eh? Corre, 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 Fargan. Lo tengo. Tengo el punto, Braster. Vale, veo la meta, ¿eh? Veo la meta. Voy hacia la meta, Braster. No me jodas, tío. La ruedecita de la polla. Tengo ganas de hacerme... Tengo ganas de quitar la carrera. Es que... ¡Lo tengo! ¡NF a Braster! ¡Bus! Ya tengo la meta. Ya he llegado y todo. ¿Ha llegado ya? He llegado. Tengo la meta. No me lo creo, Fargan. Así soy yo. Como no te veo, pues no puedo creérmelo, tío. Así que lo siento, pero... Pero no. Sí, sí, Braster.